Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Breath of the Wild. Hoy día vamos a resolver una duda que yo creo que más de alguno puede tener porque yo fue una duda que tuve por mucho tiempo y la verdad que mi duda es que es ese famoso símbolo que vemos en muchas partes del juego. Yo la verdad que las primeras veces que lo veía pensé que simplemente era parte del escenario pero no la verdad es que esto oculta un gran misterio así que antes empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Hoy día me encuentro por esta zona sobre a ver sobre el lago roger o por debajo de la llanura de oviol es esta parte del mapa para ser exacto acá tengo la torre de necluda así que puedo llegar muy fácil. En el mapa se ve un camino que da vuelta y vemos que hay varios de estos puntos así como para dispararle con la flecha de hecho hay un total de 10 yo los tengo marcado en el mapa. Vamos a ver que efectivamente se pueden ir rompiendo. Gracias Revali ahí tenemos 2 aquí tenemos 3 seguimos por este camino recuerden que ya llevamos 3 aquí tenemos el cuarto muy bien 4 llevamos 4 el quinto está a la vuelta de esta piedra debería estar por aquí. De hecho yo lo marqué recién. ¿Dónde lo marqué? Aquí debería ser el quinto seguir avanzando. Ojito que hay algunos enemigos por aquí yo no quiero pelear si no el vídeo va a salir más largo acá tenemos dos que están juntos yo haríamos 7 eso está buena para la miniatura pero ya lo rompí acá tenemos otro y ya estamos casi por terminar porque estamos volviendo donde estaba en un principio acá se dan cuenta que tenemos otro y nos estaría faltando solamente uno que es este que está justo al frente de la casa ya al golpear las 10 partes de la flecha aparece este globo que yo creo que a esta altura de la vida todos lo conocemos. Es un globo donde están los coloc interesante algo que de verdad a mí me costó bastantes años darme cuenta que es lo que eran y como todo en este juego siempre tiene una razón de ser amigos si este vídeo te gustó te sirvió te ayudó como siempre te recuerdo que me puedes apoyar dejando un me gusta que eso a mí me ayuda bastante y no olvides suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima adiosito a amigos míos